Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Temple of Karnak, como se llama el nivel en el juego oficial, sí, sí. Es un nivel de autor que se llama así, aunque parezca mentira, este es un nivel de autor creado por T.R.Crewb. Un nivel muy, muy antiguo, me lo encontré mientras exploraba la lista de primeros niveles, este. Y digo, coño, un nivel de autor que se llama exactamente igual que el nivel del juego oficial. Vamos a darle a ver qué pasa, y aquí estamos. Bueno, me he informado de que es un nivel corto este, así que... Por eso... He decidido traerlo también. Vale, puede que pisando estas baldosas se habrá algo, aunque no creo, porque dicen que es un nivel bastante simple este. Pero como no lo sé, esto es ciencia cierta. Vale, vamos a hacer el recorrido de vuelta también, que a lo mejor hay que pisar estas baldosas, tío, para que se acabe activando algo en otra zona lejana. No creo, eh, que hayan cosas de esta envergadura de rebuscadas, pero bueno. Vale, vamos a hablar de lo que estaba hablando en el nivel de Tomb Raider Fan. Iván Tomb Raider Fan, no me dé tiempo terminar de hablar de esto. Hay un nivel de autor de Tomb Raider 1, ¿vale? Pero con el motor del Tomb Raider 4, a ver, me explico. Nate 96, creo que se llama el autor. Ha diseñado un remake del Tomb Raider 1 con el motor del Tomb Raider 4. Esto no es nuevo, eh. Esto ya lo hemos visto en el nivel de autor de Tomb Raider 1 Reviset, creado por Daewooine Sidge. Pero he visto algunas cosillas más pulidas en este nivel de autor que no está de cara al público de momento, por cierto. No sé si acabará lanzándolo para el público o no. Si acaba lanzando este autor ese nivel de cara al público, se puede decir que tendremos el nivel de relleno en el canal, porque en realidad el nivel es todo el Tomb Raider 1 original, pero con el motor del Tomb Raider 4. Pero, a grandes rasgos, el juego es el Tomb Raider 4, el Tomb Raider 1, perdón, ¿vale? El juego es el Tomb Raider 1 de inicio a fin, solo que con el engine del Tomb Raider 4, este nivel de autor de Nate 96, ¿vale? Así que yo os lo voy avisando por si el autor acaba lanzando el nivel de cara al público, porque habría que traerlo al canal, bueno, o tendríamos que intentarlo al menos. Pues en este caso tendríamos un nivel de relleno. El gameplay no sería nuevo. El gameplay sería el mismo que el del Tomb Raider 1 original, pero con el motor del Tomb Raider 4. Pero hay un par de cositas que vi mejoradas con respecto al juego original. Las luchas, por ejemplo. Son mucho más dinámicas que en el juego original, porque los enemigos resisten mucho menos, tío. Según el autor tienen la misma vida que en el Tomb Raider 1 original los enemigos, pero eso es mentira, tío, porque vi que los enemigos caían bastante rápido en esa versión, ¿eh? Y en el Tomb Raider 1 Revised de Daewooine Exige los enemigos son casi inmortales, resisten un puto huevo, tío. Sobre todo las momias de cerca del final resisten muchísimo. Aquí no, en el nivel de Nate. Las momias, por ejemplo, no resisten casi nada. Luego tenemos otro factor a tener en cuenta. ¿Qué es los puzles de bloques? Los puzles de bloques movibles, ya sabéis, esos que se mueven. Al parecer la velocidad de movimiento de los bloques, el autor la ha aumentado un 50%, tío. Y aún se siente bastante natural la animación de empujar bloques, solo que se empuja más rápido. Y eso no es una característica que estuviera en el nivel de autor de Daewooine Exige, el Tomb Raider 1 Revised. Eso no estaba en ese nivel de autor. Por lo tanto, todo parece indicar que esta versión es mejor que el Tomb Raider 1 Revised. Claro que, una vez más, no sé si esto lo querrá lanzar de cara al público Nate o no. Ni puta idea. Dependerá de él, obviamente. Si quiere, lo lanzará. Y lo tendremos en el canal, solo en ese caso. Si no lo lanza de cara al público, obviamente no. Y os preguntaréis por qué sé todo esto. Bueno, porque al parecer Nate le dio el nivel a DJ Full para que lo testeara. Y por lo visto ha querido hacerlo en streaming, DJ Full, el testeo del nivel. Por eso lo sé. No es que yo sea un espía de Nate ni nada por el estilo, que conste. Es más, yo ya no testé un nivel desde 2015. Desde aquel nivel de... José. Del Back to Asics 2015. Desde ahí a Maltea Island se llamaba, sí. Desde aquel nivel no he vuelto a testear nada yo. Y es el único nivel que testé en mi vida, el de José. No he vuelto a testear ningún nivel más. Así que eso. Ahora sí. Hemos podido hablar de este tema completamente. Menos mal. Que me había quedado pendiente por hablar de esto... En el anterior vídeo, no me dio tiempo. Vale. No. No comprendo que hay que hacer nada más. Empezar. A ver, vamos a investigar el agua. Y si no... Hay una video guía que podemos mirar, eh. Tampoco es plan de estar 4.000 millones de años en un nivel que tampoco dura tanto. A ver, a ver, a ver. A ver si tenemos algo aquí. Vale, sí. Eso, tío. Que al menos podamos coger una jarra por nuestra cuenta, tío. Que se supone que no es un nivel tan difícil este. Que quién sabe. Capaz que por aquí están las dos y todo. Vale. Estamos viendo claramente que... Esto a pesar de que está claramente inspirado en el templo de Karnak. Del Tomb Raider 4 original. No es ningún tipo de fotocopia, eh. No estamos ante un nivel fotocopia. Creo que no se valida en TRL.net los niveles fotocopia de Tomb Raider 4. Me parece que no, eh. Lo cual realmente es un alivio, la verdad. Porque... Bueno, claro. A no ser que sea un remake en condiciones con todas las letras, yo que sé. Con gráficos remodelados y tal. Lo que sea. Luego habrá que hacer todo el backtracking, supongo. Para colocar las jarras. No sé si se recogen en orden, por cierto. Las jarras, eh. O se pueden recoger en el orden que deseemos. No lo sé. Joder, lo que hay ahí abajo. Madre del amor hermoso. Vale, supongo que ir ahí abajo es ilegal. No lo sé. Joder, voy a hacer el secreto más extraño, tío. En niveles como este tan cortos... No. Hostia, ¿y qué colgar una gema ahí? En niveles como este tan cortos... Coger secretos realmente no nos vale de nada. Oye. 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 Voy a traer que ir por el hueco aquel, tío Porque yo puedo hacer esto Pero es que no sé si es legal o no ¿Sabes? Yo puedo hacer esa maniobra Pero no sé si hay que hacerla Quiero creer que sí Porque, vamos, yo no veo otra forma de llegar aquí Ahora yo voy a estar ahí bastante Dubitativo Acerca de si he hecho esto bien o no Además, que luego habrá que volver, ¿puede ser? Es que no tengo ni idea, tío ¿Por qué tiene que estar tan oscuro, tío? Es un nivel del templo de Karnak Esto no debería de ser así Hostia, es agua de petróleo Pero se puede nadar en ella Joder Ah, esto es un atajo Espera, espera Esto es un atajo, tío Hostia, no entiendo No entiendo qué hizo el botón ni nada Vale, parece que estamos ante un nivel exigente Parecía que no lo era por su duración Pero no sé Sí que parece ser exigente No sé, tío Parece que todo sigue igual Hostia, espérate He cambiado aquí una cosa Sí, vale Joder ¿Qué? Esto yo no lo vi antes O no estaba antes O no lo vi Y ya está Coño, está la gema del guardián Pero no se puede llegar desde aquí Entonces no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Ok No entiendo esta área Sí, voy a tener que mirar la videoguía, tío Este nivel es un rollo diferente al que yo me esperaba, ¿eh? Este nivel es muy, muy diferente a lo que yo me esperaba Me esperaba un paseo por el parque Siendo sincero Sí, es un nivel bastante complicado, tío Voy a tener que mirar la videoguía, ¿sí? ¿Qué cojones, tío? A ver The Play of Karnak Klaus era Klemire, ¿no? A ver Primero que nada ¿Me lancé de forma legal por ese hueco? ¿O no? No Este, este, este nivel es duro, ¿eh? Porque luego hay una puerta que no sé ni cómo pollo se abre ni nada Ay, Dios mío De la putísima vida bendita What the fuck Espérate, a ver ¿Qué me parece que se accede desde atrás si no tengo que estar en esta área ahora? Vale, lo hice de forma legal lo de lanzarme abajo Vale, vale Pero espera O sea, el botón lo que ha hecho supuestamente Supuestamente lo que ha hecho el botón Es abrir una puerta no a tomar por el puto culo O sea, que no ha habido cámara ni nada que lo enseñe Y de ahí el atajo No tenía ni nada más remota idea, tío O sea, ese botón Supuestamente Ha abierto una puerta por aquí atrás De hecho es la puerta que vimos al comienzo del nivel La que se ha abierto supuestamente O sea, te cagas para adivinar esto sin guía De puto cagas, tío Porque no hay indicaciones de cámara de ningún tipo Ahí está Se ha abierto esa puerta, efectivamente Con el botón que pulsamos antes Se abrió esta puerta, tío ¡Wow! Que este no es un nivel sencillo Por lo tanto Ya por cosas como estas Cuidado, eh Parece que nos hemos metido en este nivel Con la mentalidad incorrecta En fin Oh 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 Vale Y luego me flipa que los secretos son ultra sencillos, tío El progreso principal Es complicado que te cagas Por las cámaras Y luego estamos Ante la tesitura, digamos Que los secretos, pues, son bastante sencillos, eh Vale, entonces supuestamente Sí, sí, sí Hay que ir a por la gema ahora Pero desde atrás hay que ir Por donde estamos yendo ahora, vaya Y esto lo hacen Esto lo hacen muuuuuchos niveles, gente El tema de que A lo mejor se pulsa un botón En una punta del nivel Se abre la puerta En la otra punta Y no hay cámara enseñando nada Pues esto ocurre en un montón de niveles Sobre todo de baja nota Como este Que este nivel no está muy bien valorado Que se diga Claro, es que es eso Dicen que Es un nivel sencillo Te encuentras con algo así Y se te cae el alma solo Y es que esto es para coger una de las jarras A ver dónde está la otra después Es que ese es el tema A ver dónde está la otra después Pero bueno Después de hacer lo de las jarras Se se acaba el nivel, eh Es bastante breve, la verdad Pero vamos Que me va a durar bastante más A lo pensado Contaba como mucho Con 20 minutos A lo mejor es media hora Por lo menos Ahí está Yo quise que te tomas fácil otra vez ¡Wow! Lo que nos interesa es la gema Que está por aquí detrás Ahí Es interesante la idea, tío Pero faltaba la cámara mostrando esa puerta De verdad Y la maniobra que hice Simplemente hay que hacer esto, ¿vale? Para dejarse caer Luego nos dejamos caer aquí Lo más legal del todo Es hacer esto, ¿vale? Para llegar a este hueco Papapam Y seguís por aquí ¿De acuerdo? Así que sí Lo hicimos de forma legal Esto, no os preocupéis Es que no parecía haber otra solución La verdad Bueno, vamos a insertar la gema Y a ver qué ocurre A lo mejor se extiende un puente O algo Para llegar al otro lado O se crea una cuerda No sé Ah, se ha elevado una jaula Ahí en el medio Vale Sí, pero con eso No puedo llegar, ¿no? O sí Ahora sí Sí puedo, coño Bueno, vale La primera jarra, tío La segunda Ya hemos visto dónde está Pero no sabemos cómo se abre la puerta ¿Y ya está? Vale Vamos a hacer una cosa Y si no funciona Miro la guía de nuevo Voy a colocar la primera jarra A lo mejor esto abre el acceso A la segunda jarra Cogemos la segunda jarra Y acabamos el nivel Pero No estoy seguro De que Haya que hacer eso Para nada Tengo que probarlo Porque Es que no tengo más ideas No, está claro, ¿no? Si no sabemos el nivel Joder, si es corto Pero Yo no me lo sé Ah, que la puerta está abierta ya No sé por qué Pero se ha abierto la puerta también Pues esto va a acabar ya Lol No sé qué ha pasado Pero se ha abierto la puerta esta Menos mal que me dio por revisarlo, ¿eh? Porque iba directo a colocar la jarra Y podía coger las dos jarras el tirón Vale, vale Pues ya está El resto de este nivel Si va a ser sencillo Porque es colocar la jarra Si ya está Al final El único dilema Ha sido por culpa de pulsar el botón Aquel, tío Que no sabíamos que hacía Ya está Bueno, pues nada Sí que resulta Sí que resulta un nivel sencillo Esto al final Solo hay que saberlo del botón Y el resto La verdad es que sí Es muy sencillo Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor en particular A ver si Ahora me pongo a grabar El otro nivel que se llama Temple of Karnak también Bueno El otro nivel de autor que hay Es The Secret Temple of Karnak No Temple of Karnak Pero bueno Es un nombre muy parecido Al que tiene este nivel de autor Adiós Adiós